Este Corazón Ya te cerró la puerta, lo que había entre tú y yo, fue como una apuesta Te doy mi bendición, que al fin nada me cuesta No pienses en volver, se te cerró la puerta Soy perdedor, porque pagué la apuesta, pero gané al pagar la cuenta Perdí un mundo de ilusiones, caricias falsas, que dejó mi desprecio Y también me olvidó, yo te quise tratar Como una reina, pero no te importó La rienda suelta, pero mi corazón Ya te cerró la puerta, no te pudo aguantar Se le acabó la fuerza Tú serás el ayer, que jamás regresa No pienses en volver, porque yo ya pagué la cuenta Soy perdedor, porque pagué la apuesta, pero gané al pagar la cuenta Perdí un mundo de ilusiones, caricias falsas, que dejó mi desprecio Y también me olvidó Yo te quise tratar Como una reina, pero no te importó Da rienda suelta, pero mi corazón Ya te cerró la puerta, no te pudo aguantar Se le acabó la fuerza Tú serás el ayer, que jamás regresa No pienses en volver, porque yo ya pagué mi cuenta No pienses en volver, porque yo ya pagué mi cuenta